Amiga Amiga yo me siento celosa hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer amor te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Qué locura enamorarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo me siento celosa hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer amor te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Qué locura fue fijarme yo de ti Qué locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y en silencio yo te quiero Y en silencio yo te quiero Qué locura fue fijarme justo en ti Qué locura fue enamorarme de ti Al saber que tu amor ya tenía dueño Qué locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Qué locura fue enamorarme de ti Al saber que tu amor ya tenía dueño Qué locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mí Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida